¡Soltera! ¡Arriba! ¡Soltero! ¡Arriba! ¡Soltera! ¡Arriba! ¡Soltera! ¡Cuarta temporada! ¡Gran final! ¡Soltero! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cómo está la barra! ¡La barra de las cubras! ¡La barra de los leones! ¡Y la gente en su casa, por supuesto, que vibra con nosotros! ¡En esta gran final que va a estar de infarto! ¡Todo listo y todo preparado para este circuito extremo! ¡Que comienza afuera, en los exteriores de eso es guerra! ¡En la piscina y termina acá en el set! ¡Pero tenemos que dar ahí! ¡Estamos viendo todo! ¡Estamos viendo los exteriores! ¡Qué lujo! ¡Impresionante! ¡Realmente impresionante lo que se ha armado aquí en los exteriores, Joana! ¡Y la expectativa es inmensa todavía aquí en la barra! ¡Oh, por Dios! ¡Y así es esta gran final! ¡Este primer día no quiero ni imaginar cómo será el último día y quién se lleva la copa! ¡Todos conectados con eso del guerra en sus casas en esta gran final, chicos! ¡No se pueden perder cada día porque el sistema de eliminación va a ser Mr. Pete realmente de infarto! ¡Y no estoy exagerando! ¡Y no estoy exagerando! ¡Ustedes no se van a poder creer cómo los chicos van a ser eliminados cada cierto tiempo! ¡Y quiénes se quedan! ¡Porque obviamente tienen que darse los mejores! ¡Porque los mejores tienen que llevarse la copa! ¡Y tú estás aquí! ¡En esto es guerra! ¡Chicos! ¡Hay que darle la bienvenida a la moda con la nueva colección que nos trae la zapatilla Tigre Urbana! ¡Pero mira esas combinaciones de colores! ¡Mira esa combinación de aquí! ¡Por ejemplo! ¡Esa tiene verde limón encendido con un morado! ¡Mira! ¡Panza de tombo! ¡Mira! ¡Poncha acá, por favor! ¡Qué linda! ¡Si tú quieres ir a la universidad! ¡Si quieres salir con tus amigos! ¡Esta combinación es para ti, pancita! ¡Esta combinaza! ¡No sé! ¡La Onda! ¡Fresh! ¡Juvenil! ¡Están bralazas! ¿Tú quieres tenerlas? ¡Es muy fácil! Solamente tienes que entrar a la página web www.zapatillascigre.com que te pidió un solo clic y te lo envían a tu casa. Al por mayor 434-2666. ¡Zapatillas Tigre! ¡Agarran! ¡Agarran con garra! ¡Agarran! ¡Todo listo! ¡Todo preparado! ¡Si los circuitos de estos de guerra, en estos días que han estado pasando, han sido fuertes! ¡Nosotros inauguramos el circuito extremo, Mr. Pete! ¡El circuito extremo a punto de iniciar! ¡Posiciones! Y cola versus Guti El Potro Carrera. ¡Y en la posta, Melisa Diosa y Angie Arizaga! ¡Bueno, men, que Angie se enfrenta con Melisa! Parece que eso va a ser un clásico, Mr. Pete. ¡Sí, claro que sí! Mucha expectativa en sus casas, mucha expectativa en el set y arrancamos. Tres, dos, uno, va, arranca el circuito extremo Nicola Porchela y Muti en cuatro carreras. Ayer compañeros, hoy rivales. Ya está Nicola, ya está Muti. Es el primero a aparecer en la parte superior de la red. Muti en cuatro carreras, va a entregar la aposta a Melisa. Y partió Melisa. Entrega la aposta a Nicola Porchela y parte Angie. Ha tomado ventaja Melisa. Ya colocó la primera y hace lo mismo Angie. Tremendo esfuerzo de las chicas. Demostrando que son las mejores guerreras. Y aquí están las dos. Ahí viene, Melisa Diosa, viene. Viene Angie, Aritaga. Al ser principal de esta guerra. Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Silencio total, silencio total. Por favor, Mr. Pete. Silencio absoluto, silencio absoluto. ¡Punto para los Leones! ¡Punto para los Leones! ¡No lo podemos creer! ¡El tribunal! ¡El tribunal! ¡No se equivocó! Posiciones quienes van, Mr. Pete, a la cuenta. Va Michel versus Kina y en la aposta. Nuevamente Michel versus Kina. Quino, el Tiburón Cacereto versus Miguelito Arce. A la cuenta de tres, dos, uno, va. ¡Kina y Michel! ¡Qué bárbara! ¡Kina mal partida! ¡Enfrentadas! ¡Una vez más! Hace un momento ganó Michel. Ahora, ¿quién ganará? ¡Michel y Kina! ¡Me muero! ¡Kina! ¡Qué fuerte! Ya está apareciendo en la parte superior, pero Michel... ¡Me muero! Iguala, iguala la competencia. ¡Se vienen ambas! ¡No se tiren, no se tiren, no se tiren! ¡Al agua! Va a partir con ventaja Kina que entra a la aposta Miguel. ¡Y Michel hace lo mismo con Gino! Y ahora se viene la colocación de llantas. Miguel Arce coloca la primera, lo que pasa Gino, el Tiburón Cacereto. Muy pareja la competencia. Ya ingresa, ya ingresa Miguel Arce al ser principal. ¡Lleva a nivel Arce! Y aquí está Gino, el Tiburón Cacereto, sorteando los obstáculos. Y empezó a trabajar Miguel en la mesa. Concentración total. Intentativa en los exteriores. Los capitanes. Parado frente a la pantalla, frente al monitor. ¡Gino le da el punto a los Leones! ¡Gino le da el punto a los Leones! ¡Miguel Arce se va Furioso! ¡Furioso! ¡Dos a cero! ¿Quiénes van, Mr. Pint? ¡El turno del potro! ¡Vamos! ¡Gusty Carrera versus el Rafa! ¡Vamos, Cobra! ¡Vamos, Cobra! ¡Dale el brazo! Y en la aposta, Picol versus Cachaza. ¡Vamos, chicos! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Un momento, un momento, Ivana! ¿Qué ha pasado? ¡Un momento, Ivana! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos, con calma, con calma, con calma! ¡Se están alistando! ¡Con calma, chicos! ¡Se están alistando! ¡A ver! Ok, ahí veo a Rafael, que ahora está vistiendo el uniforme de las Cobras. Ahora sí, ahora sí, Ivana. Con calma, Mr. Pint, con calma, que acá estamos, pero así a la expectativa de este round. ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Arranca! ¡El Raja Cardoso! ¡Y el postro Carrera! ¡Ya están retirando la cinta y ahora se dirigen! ¡Puedo creerlo! ¡Hacia la maya gigantesca que los espera! ¡No lo puedo creer! ¡Para ser vulnerada, para ser superada! ¡Ah, por Dios! ¡Aparece el Rafa! ¡Aparece Guti, el postro Carrera! ¡Entregaron la posta y se vienen! ¡Callaza y Nicole Favreau! ¡Gracias a Gelfersa, seguridad, VIP y resguardo para todo tipo de eventos! ¡Teléfono 981-276509! ¡Textel 127-6509! ¡Gracias a Gelfersa! Y colocó primero las cuatro llantas callaza e ingresa al centro principal de Esto es Guerra. ¡Un adelanto de lo que usted va a vivir en la gran final de Esto es Guerra! ¡Concentración total! ¡El suspenso se apodera de las barras! ¡Estamos acá! ¡De todos los seguidores de las Cobras y los Leones en todo el Perú! ¡Callaza ha sacado ventaja! ¡Callaza se acerca! ¡Y punto! ¡Para las Cobras! ¡Callaza le da el primer punto, el primer respiro a las Cobras! ¡Nicol Paverovi siendo el equipo amarillo! Bueno, vamos a ver qué pasa. Posiciones, ¿quiénes van? ¡El turno de Milet Figueroa y Yasmín Pinedo! ¡Y en la posta, Yaco y el Shaval David! ¡Chicos, vayan con calma! ¡A la vuelta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Oh, queremos ver esto! ¡Y Leones y Yasmín! ¡Va tomando ventaja Yasmín! ¡A mí me parece que se viene el segundo punto de las Cobras! ¡Va tomando ventaja Yasmín! ¡Y con todo Yasmín! ¡Se acerca a retirar la cinta! ¡Y cola por Chela alentando constantemente a su guerrera! ¡A su cobra! ¡Se lanzó Yasmín! ¡Hace lo propio Milet Figueroa! ¡No pudo desprenderse Milet! ¡Yasmín ya está en lo más alto de la red! ¡Ahora sí se desprendió Milet! ¡Yasmín ya está descendiendo! ¡Yasmín ya está en el agua! ¡Aparece por fin en la parte superior! ¡Milet y entregó la cinta! ¡Yasmín al Chaval! ¡David! Todavía no desciende Milet. Una de las pruebas que más le ha costado Milet. Y David con todo el tiempo en el mundo termina de colocar las llantas. Alienta a Jaco Escanazi. A Milet recibe la aposta. Vamos a ver. Jaco sabe que en la mesa se define todo. ¡Dios! ¡Adiós! Tiene toda la ventaja del mundo, David. El Chaval. Para acercar el marcador. Para ajustarlo. Para cortarlo. Puede ser el segundo. Llega Jaco Eskenazi, el CERN. Llegó Jaco Eskenazi. No deja de luchar el león. ¡Y punto! Para las obras. David no lo puede creer, David. Que perteneció al equipo de los leones. Y sabemos que tiene corazón de león. Le acaba de ganar a quien fue su capitán hace poco. Le acaba de dar un punto a quien fue el equipo contrario. Posiciones, Mr. P. ¿Quiénes van? ¡Va Nicola! Versus Gino y la aposta. Y arrancan Beliza versus Gina. ¡Uy! ¡Quiero ver esto! Tome su agüita de azar, Giovanna. Por Dios, me estoy muerto. No sabía cómo estoy. Estoy tirada en el piso, Mr. P. En convulsiones. Vamos entonces con el conteo, Mr. P. En esta recta final de la cuarta temporada de Esto es Guerra. A la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! Beliza, Luzza versus Gina, Malvertida. ¡Beliza, Diosa y Gina! ¡Oh, Diosa! ¡El rayo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos a ver parejísimo! ¡Uy, mira, 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 mira! ¡Uy, parejo de infarto, Giovanna, por favor! ¡Pero me muero! Usted tiene que estar a mirado porque si no le puede pasar algo, Giovanna. ¡Por Dios, es verdad! Y aquí está en la parte superior Beliza. ¡Qué fuerte! ¡Y Gina! Ambas luchan para llegar primero. Impresionante, entrega primero la costa. Gina parte en primer lugar. Nicola Porchera. ¡Ya entregó la posta a Meliza Diosa! Vamos a ver, muy parejo. Gino, el tiburón a Cereto. Emparejando, emparejando, emparejando. ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Llega, llega, 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 llega! ¡Llega, hace! ¡Los dos ingresan simultáneamente a hacer! Los dos sorteo con el obstáculo y empieza el trabajo en la mesa. Mucho suspense. El aliento de sus compañeros aquí en el monitor es impresionante. Ambos tuvieron contratiempos. Gola y el tiburón. ¡Y punto! ¡Y bola, Marcelo! ¡Llega el punto a las cobras! ¡Vola, las cobras! Las cobras respiran tranquilos. Las cobras siempre acostumbrados a voltear la tortilla, a voltear el juego. ¡Mucho cuidado, Leones! ¡Mucho cuidado! Posiciones, Mr. Fíjense, van. El debut de Pedro de Loaiza por los Leones versus Miguel, Miguelito Arroce y en la aposta, Michelle y Callaza. Toda la suerte de mundo para los muchachos. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Miguelito Arroce y Pedro de Loaiza! Toda la experiencia de Miguel Arroce versus la juventud de Pedro de Loaiza que debuta hoy con Camiseta de los Leones. ¡Ya aparece en la parte superior Miguelito Arroce! ¡Uy, qué ha pasado ahí! Tiene problemas, Pedro. Tiene que impulsarse nuevamente y entrega. ¡Entrega la aposta! Miguelito Arroce. Está trabajando Callaza. Gracias al restaurante Polo Marino. La mejor barra de maquis está en el Polo Marino. Teléfono 434-2774, Avenida El Polo 605, Surco. Con toda tranquilidad llega Callaza al armado de mesa. Aquí está Callaza. Pedrito con algunos inconvenientes. Callaza parece elevar el punto, aunque tiene algunos problemas. Y Michelle... Vamos a ver. Michelle empieza a colocar las llantas. No se resiste a Michelle. Callaza con toda la tranquilidad del mundo. ¡Pero Callaza! ¡Punto para las cobras! ¡El Callaza señalándole el punto a las cobras! Como siempre, las cobras sorprenden volteando el partido. ¡Chico, bien! El turno de Nicole. Mr. Peek, podemos saber cómo va la puntuación hasta este momento. ¿Quieren guardar eso bajo siete llaves? Las cobras, cuatro. Los Leones, dos. Y voltearon el partido, efectivamente, Locke. El equipo turquesa y cuando ustedes sigan, Mr. Peek. ¡Tres, dos, uno! ¡Va! Nicole y Fiorellita una vez más enfrentadas. Ahora, con camisetas distintas. Fiorella ya ha sabido lo que es ganar la Nicole en este tipo de competencias. Vamos a ver si repite. ¡Ya se lanza Fiorella! ¡Ya se lanza Nicole! ¡Viva! Tiene algunos problemas Fiorella. Algunos problemas tiene Fiorella y también Nicole. Ahora sí se lanzó Fiorella. ¡Y se sostiene Fiorella! Fiorella, vamos a ver. ¡Ya aparece Fiorella y la fuerza se murió en el gol! ¡Vamos Nicole! Fiorella se acostumbró a hacerle muy buenas competencias a Nicole. Fiorella se reveló y Fiorella se lanza. Va a entregar la aposta a Fiorella. Y entrega la aposta al Rafa Cardoso. Aquí está el Rafa culminando con las llantas. Desciende Nicole. Y el Rafa ya está en el centro principal de esta guerra, Johanna. Aquí está el Rafa. La mesa empezando a trabajar. Con toda la ventaja del mundo. El Rafa Cardoso. A ver. A ver. El grito de guerra del Rafa. Ha hecho extrañar. No, Rafael. Rafael. Rafael se confunde. Y en el punto de la sobra. Y punto para la sobra. Como un fin. Y volvió de turquesa. Pacho azúcar. Y me da el punto porque él es bueno. Es la última oportunidad que tienen los leones para revertir esto. ¿Quiénes están ahí? Gino versus Nicola. Y la aposta, Melissa y Angie. A la cuenta de 3, 2, 1. Muy bien. Cerrando este segundo juego, chicos. Se cierra este segundo juego. Nicola Porchera. El circuito extremo. Uy, 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 uy. Vamos a ver. Nicola Porchera. Y el tiburón Gino va a hacer esto. ¡Vamos! Se queda el tiburón. Tuvo un problema. Vamos a ver. Ahora sí se recupera. Pero Nicola Porchera ya está en el agua. Nicola Porchera ya entregó la aposta. ¡Vamos por Dios! Y está furioso el capitán de los leones. ¡Vamos por Dios! No entiende qué pasó. Ganaba aparentemente fácil 2 a 0. Las cobras dan vuelta al marcador. Trabaja en... ¡Ajá! Y aquí está Melissa. Vamos a ver si está atrás Melissa. Última y arca de Melissa. Y parte con ventaja. Silencio. Suspenso. Melissa de los ayer. Vamos a ver. Angel y estaba muy concentrada. Melissa de los ayer. Respirando. Quienes estuvieron juntas en un mismo equipo, ahora se enfrentan. Y cierra ese juego, Angel y estaba... ¡Juntos! ¡Dándole el punto! Se acaba el juego y ese juego lo ganan las cobras y lanza Angel y Zama. Ganaron las cobras 6 a 2. Joana, 6 a 2. 6 a 2 es Katana, Mr. Pete. Es Katana, Mr. Pete. 10 tenían los leones. Más sustancia. Y también para que renueve su cocina. Si tú te quieres ganar una cocina, una lavadora, una refrigeradora, un microondas, una olla arrocera o una licuadora nolecita, ¿quieres? ¿Quieres? Hacer las fanfueras autorizadas de metro y puedes llevar todos los sobres que puedas. Y tú tienes que apurar porque tus sobres están hasta el viernes, no se te pase la fecha. Un solo sorteo, te lo dice Natalie, la chata. Y Zoli, Doña Gusta, ¿tu sopa gusta más? Muy bien. La mamacha salió con Quina un rato en la calle. Tortazo. Ya venimos. La mamacha salió con Quina un rato en la calle. ¿Por qué me traes a esta si mi secuencia es chévere conmigo solita? Ay, mamacha, no soy resentida. ¡Tontería estás hablando, chola! Si hay una secuencia, tenemos que contar un chistecito. Mamacha, ¿qué le dice un burro a otro burro? ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Chiste, ¿o? ¡Torba! Mamacha. ¡Abrero, gallero! ¿Y el gallo cruzó la pista? ¡No, no sé por qué no cruzó la pista! ¡Para demostrar que no era gallina! ¡Abrero! Mamacha, mamacha, Quina, Quina. ¿Ustedes que son perros con un taladro? ¿Qué? ¡Taladro! Mamacha, mamacha, ¿qué es una lápida? ¿Qué es una lápida? ¡No sé! ¡Es una chiquita corriendo lápido! Mamacha, mamacha, ¿sabes qué es una manguera y lequina? No, no sé qué es una manguera y lequina. ¡Taladro! ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¡Mamacha! ¡Torta o no torta! ¡Velo, velo, velo! Dice que su hijito le dice a su mamá, 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 los pedos pesan. No, hijito, ¿por qué? ¡Ah, entonces me c***o! ¡Se salvó! ¡No! ¿Por qué? ¡Ay, se te va a poner el patina! Mamacha, ¿qué es eso? ¡No! Quina, creo que los pedos sí pesan. ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Qué sobra, venga, con el macho! ¡Qué! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Gracias! ¡No, ya ven, ahí está, Doña Busta, qué rico! Con más sustancia. Doña Busta, tu sopa gusta más. ¡Mmm! ¡Gracias, mi reina! Todo está listo para el Jankenpo Extremo. Hoy día martes, donde la competencia inicia y inicia con todo, porque tú sabes que eso es guerra. ¡Es líder en su horario! ¡Muy bien! Mi culpa de no te queda bien en amarillo, déjame decirte, bonita. Nuevamente, pero Sully nos sorprende con sus productos. Ahora junto a los personajes de Angry Birds. Estos personajes están rayando en todo el mundo. Tienes que tenerlos porque hay para todos los gustos, para cualquier tipo de antojo que tengas. Por ejemplo, ¿te gustó el chupete? Tiene chupete. ¿Gomitas? Tiene gomita. ¿Mashmello? También, ya lo sabes. Diviértete con los productos Angry Birds de Ambrosoli. Ambrosoli y Angry Birds se unen para traer chupetes, gomitas y marshmallows. Todos los personajes de Angry Birds están con Ambrosoli. ¡Pruébalos! ¡Yan Ken Poe Extremo, Guti! ¡Y Miguel! Aquí está Guti, el potro Carrera y Miguelito Arce. Pueden mezclar las cartas, chicos. Mr. Pete, yo hasta ahora ando un poco confundida cada vez que veo a un guerrero, tal vez con otra camiseta. ¡Qué confusión! Muy bien. Pueden jugar sus cartas. ¡Yan Ken Poe! ¡Papel, Miguel, Piedra! ¡Guti pierde, Guti! ¡Guti! Muy bien. ¿Qué hay? Guti, tendrás que romper los huevos con la frente para encontrar los cinco huevos cocidos. ¿Cuánto tiempo tiene China? Un minuto. ¡Un minuto! Romper los huevos con la frente. En esta canasta de más de 50 huevos, solamente hay cinco huevos cocidos. ¿Vamos? Los cinco huevos cocidos, tíoslos adelante. Porque acá está la posición contando. ¡Comenzamos ya en Ken Poe Extremo! A la cuenta de tres. Dos. Uno por uno, ¿ah? Uno. Guti Carrera se rompe. ¡Ay, por Dios! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Eso duele, Mr. Pico Carrera. El potro. ¿Qué es esto, amor? ¿Quiénes hacen esto? A ver. Va un huevo duro. Cuarenta segundos. ¡No, Guti, no! Y no encuentra el segundo. Segundo huevo duro. Tienes que encontrar los cinco, Guti. Tienes que encontrar los cinco. Si no, ese punto para las cobras. Treinta segundos. ¡Tres segundos! ¡No, no lo puedo creer! ¡Ya tiene tres huevos duros! ¿Qué es eso, Mr. Pico? Por favor, la gente está loca. Esta producción está... ¡Veinte segundos! ¡Me muero! ¡Cuatro! ¿Sabe que te falta uno? Dieciocho, diecisiete, dieciséis. ¡Quince! ¡Me muero, Guti Carrera! ¡Guti Carrera! ¡No lo puedo creer! ¡Diez, nueve, ocho, siete y... ¡Voy bien, Guti Carrera! ¡Ya tengo el tremo! ¡Ya tengo el tremo! ¡Guti Carrera, vuelve a vestir! ¡La camiseta María! ¡Y Guti Carrera salva a su equipo! El primer punto que podría tener... Yo pensé que no lo hacía, Mr. Pico. La verdad que yo también por un momento dudé. A ver que Guti Carrera se siente cómodo con el suelo. Bueno, tiene... Estamos viendo la repetición y se repite. ¡Es una locura! Aquí está, sí. ¡Es impresionante! ¡Míralo! ¡Pobre frente, Guti! ¿Cuántos huevos ha reventado Guti Carrera en su frente? Yo calculo que unos cuarenta. Por lo menos. ¡Y encontró! ¡Y lo encontró! ¡El potro! Quiero que ustedes se vayan acostumbrando a los juegos que tenemos acá en esta recta final. Si te gustó el juego que acabas de ver, los que vienen... ¡Olvídate! ¡Porque eso! ¡Es tierra! ¡Milet y Angie! ¡Ajá! ¡Las mejores amigas! Van de arriba abajo. Paran todo el día juntas. ¡Tírvanse, chicas! ¡Tírvanse! ¡Gan! ¡En! ¡Fo! ¡Papel! ¡Milet pierda Angie! ¡Pierde Angie! La bebé pierde. Bebé. Ven por acá, neguita hermosa. Tendrás que trasladar... ¡Qué asco! ¿Qué es eso, Juana? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Yo les voy a decir... Me parece que ha estado por cata por acá. No, 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 no. Lo que ustedes están viendo acá, lo van a develar en el video que está a continuación. A ver. Vamos a ver. Miren ustedes. Ojos de vaca. Ojos de vaca. Tiene que sacarlo con la boca. Este es un rezago del bufete anterior del chef por cata. Angie, 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 Angie. Angie tiene un minuto. Solo... No puedo creerlo. Nosotros hemos advertido a toda la gente que nos ve que los retos que tenemos hoy día en el Jankenpo Extremo son solo para verdaderos guerreros. Y Angie es una guerrera. Tendré que trasladar en un minuto diez ojos de vaca con la boca hasta el recipiente. Si no lo logro, este punto va para los leones. Negra, nosotros no obligamos a nadie a hacer nada que no quiera. Por tanto, queremos silencio y queremos saber si tú estás dispuesta a hacer este juego, que sabemos que es fuerte. Es uno de los más fuertes, me parece, hasta el momento. Baby. Tú sabes que si no lo haces, este punto va para los leones. ¿Lo aceptas o no? ¿Lo aceptas o no? ¿Lo acepta o no? Recibe el apoyo de sus compañeros y compañeras. Angie le dice, cierra los ojos. No respires. La negrita ha demostrado que otras veces ha podido hacer ese tipo de retos. Así que confiamos en ti, negrita. Puedes hacerlo. Bastante presión. Y recibe el respaldo de toda su gente. ¡Adi, adi, adi! ¡Adi, adi, adi! ¡Adi, adi, adi! Creo que ese es uno de los retos más difíciles. ¡Adi, adi, adi! ¡Adi, adi, adi! Nuevamente a su sitio. Vamos con el capitán. Nicola Porchela, se está no queriendo decir nada. Solamente está mirando. Quédense ahí. Negrita, ¿lo intentamos? Sí, sí. Lo va a intentar. Decide hacer cumplir el reto Angie La Baby Arizaga. ¡Un minuto! ¡Diez ojos de vaca con la boca en el recipiente! Nicola Porchela le da las últimas indicaciones. Y si ella no lo hace, el punto va a los leones. Toda la boca. Tres. Dos. Uno. ¡Va! Angie decide cumplir el reto. Angie ya retiró el primer ojo. El segundo. Angie retira el tercero. Ahora sí, el tercero. Angie empieza a sentir los estragos. Ahora sí, el tercero. ¡Qué asco! ¡Y la gente la sigue al entanto, Angie! ¡Ay, qué desagradable! Cuatro. ¡I'm a building a Marian, for God's sake! Treinta segundos. Angie, impresionante. ¡Me muero! Van cinco. Van seis. ¡Oh, por Dios! Treinta segundos. Van siete. ¡Qué asco! Angie retiene el octavo. ¡Por Dios! Diez segundos. ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Y reto cumplido! ¡Añer y Saga! ¡Se retira! Porque obviamente, uno de los retos más fuertes. Es insoportable, Iván. Insoportable. Estamos viendo la repetición, Mr. Pete. Estamos viendo la repetición. Lo que están viendo en sus casas es Angie y Saga retirando con la boca. Ojos de vaca y colocándolos en un recipiente. Sí, es fuerte. Sí, es desagradable. Sí, es horrible. Pero solamente los guerreros de Saga pueden lograrlo en esta final de la cuarta temporada de esto. ¡Es guerra! ¡La recta final! Muy bien. Pedimos a los capitanes que se acerquen. Escojan, chicos. Se conocen demasiado estos muchachos. Demasiado. Jan. James. Po. Po. Papel. Yaco. Tijera. Nicola pierde. Yaco. Muy bien. Vamos a pedirle ingresar al Golmodi para colocar el arnés. Ingresa, por favor. Mientras yo voy leyendo. ¿Qué tiene que ser Yaco Eskenazi para que no le dé el punto a las cobras? Hoy día, respiran. Leones y cobras, al mismo ritmo. Hoy día, no se sabe quién se lleva este día vital, importante. Todos los días van a ser así. Van a ser extremos. Yaco. Deberás formar una torre de 12 cajas, subiendo uno a una a través de ellas. ¿Cómo? Mira el video. Miramos el video. A ver, aquí está. Conforme vaya colocando uno a uno, él tendrá que ir subiendo a la par con cada caja que coloca. Y termina así el reto. De esta manera. Tienes tres oportunidades. Son 12 cajas. Y obviamente, Yaco Eskenazi acepta el reto. Cuando tú me digas, Yaquito. ¿Estás listo? Vamos a hacer lo que se pueda, Yaco. Arranca el reto. Uno de los retos más complicados. Yaco coloca el segundo. Yaco acaba de colocar el tercero. Tiene que entramparlo bien. Ajá, ahora sí. Va subiendo, Yaco. Ahora sí. Hay que entrampar bien cada caja. Ah, su madre. Para evitar problemas. Eso, así es. Son 12 cajas y solamente van cinco, ¿ah? Son 12 cajas. Yaco tratando de cumplir el reto. Yaco coloca la sexta caja. Y va subiendo. Recién van seis, Mr. Pitt. Está en la mitad del camino, Luana. El amor de Dios. Yaco ha colocado la séptima caja. Hay que entrampar bien la caja, Yaco. Va ascendiendo, Yaco. A la par con la caja. Y sus compañeros no lo pueden creer. Natalie está sorprendida. Se cae, se cae, se cae, se cae. Oh, por Dios. Silencio, por favor. Yaco le pide a sus compañeras que se retiren de la parte posterior. Silencio, por favor. Va subiendo, Yaco. Oh, por Dios. Silencio, por favor. En la décima caja. Les faltan solo dos para cumplir el reto. Yaco empieza el tramo final del reto. Natalie no lo puede creer. Yaco ya se encuentra en la parte más alta. Yaco a una caja de cumplir el reto. Vamos a esperar con un silencio absoluto la última. Cuidado. Cuidado. Entran para la vida. Oh, por Dios. Silencio, está pidiendo Yaco, por favor. Cuidado. Vamos, nego. Yaco a una sola caja. Yaco necesita... Por favor. Tranquilo. Tranquilo. Muy bien, Nebito, tranquilo. 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 Si levantas las manos, levantas tus manos, ya están las doce. Reto cumplido. Reto cumplido. Reto cumplido. Yaco Eskenazi. Suéltate. ¡Wow! Increíble. Este Yanke fue extremo. Yaco Eskenazi. Impresionante, Yaco. El rey león Eskenazi. ¡Qué locura, por el amor de Dios! Se acuerdan así empapado en sudor. Me gustan los retos. De Yanke fue extremo. Después del corte, venimos con uno. No lo vas a poder creer. Recta final. Cuarta temporada. Esto es guerra. ¡Escarra!